¿Qué es la impunidad que algunos gobernadores han construido? ¿Qué es la impunidad que algunos gobernadores salientes ante el miedo de acabar en la cárcel, en particular en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo? Y vamos a discutir sobre todo el paquete de Quintana Roo porque un grupo de abogados con el apoyo de la firma del gobernador entrante han presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte para declarar inconstitucional lo que a mi juicio es un sinnúmero de abusos realmente extraordinario. Para discutir eso tenemos a uno de los redactores de la controversia, profesor del CIDE, José Roldán Chopa. Bienvenido, Pepe. ¿Qué tal, Carlos? Igualmente. Gracias. José Miguel, gracias por estar aquí. Yo creo que quizá lo primero sería explicar en qué consistía ese paquete porque lo enumeras en tu material publicado en hechos y es realmente estaba muy bien concebido. Pensándolo desde la lógica de la protección. Bueno, cuidaron muchos ángulos, ¿no? Vaya que sí, es algo que es de llamar mucho la atención y tiene que ver no solamente con las leyes y la reforma constitucional, sino cómo se da la operación. Después de que se conocen los resultados de la elección. La sorpresiva derrota. La sorpresiva derrota, pero también hay otro elemento. Con la actual legislatura, que todavía sigue en funciones hasta dentro de pocos días, no se alcanzaba el 33% de la minoría parlamentaria. Es un elemento importante porque tiene que ver con los posibles mecanismos que se pueden activar. Después de las elecciones hay un cambio de orientación política en el gobierno y después también sí se consigue el 33% al menos de la nueva legislatura. Pero hay otro ingrediente. Entre el momento en que se conocen los resultados al momento en que tienen que tomar posesión tanto la nueva legislatura como el gobernador, transcurre cierto tiempo y ese tiempo es decisivo para considerar la posibilidad, pensando mal o pensando bien, de los recursos que se pueden promover para conseguir la nulidad. Claro. Ahí hay un hueco. Yo creo que hay que empezar por el abuso. A mí uno de los que me parece más sorprendente, pero hay muchos, es que en este paquete se incluye una reforma legal, ante la cual, o constitucional, de hecho, en la Constitución, deberán de ser protegidos los funcionarios, sus cónyuges, sus hijos, por 15 años, con el mismo nivel de protección que tenían mientras eran gobierno. Yo creo que en ningún lugar del mundo hay algo parecido. ¿Por qué nos cuentas un poco más? Esto es una parte del todo. Hay una unidad de propósito. Primero, protección personal, de la que mencionaba Carlos. La siguiente es cuáles pueden ser las faltas o los delitos por los cuales podría ser investigado, que son los delitos por servidores públicos, donde hay que cuidar o se supone que estos delitos protegen patrimonio público, hacienda pública o el buen funcionamiento institucional. Antes de la reforma, y tiene que ver con la modificación del Código Penal, la máxima sanción era de 11 años. Se reduce a 5 años la máxima. Entonces, imagínense ustedes, mientras... Por una parte, la Constitución incorpora la reforma anticorrupción, que va en el sentido inverso, es decir, considerar que los actos de corrupción son graves. La dirección en Quintana Roo es que no son graves, sino solamente no son graves, sino son menos que de la penalidad media. Entonces, este es un elemento. Pero tiene que ver con otra cuestión, cuáles son los efectos en cascada. Cuando se modifica la legislación penal, para ser más benéfica, viene efectos en cascada. Primero, se puede aplicar aún para delitos cometidos antes de la vigencia de la nueva norma, porque se aplica la retroactividad en beneficio. Claro. Esa es una cuestión. La siguiente es que solamente pueden perseguirse por querella. ¿Y qué significa querella? Que solamente aquellos que resienten el daño pueden presentar la denuncia. Mientras la reforma constitucional plantea que cualquier persona, incluso de manera anónima, puede presentar una denuncia, quizá reducen las posibilidades de presentar denuncia. Que antes era por oficio y ahora se vuelve a querella en este caso específico de delitos de servidores públicos. Así es. Entonces, se reduce la probabilidad de ser denunciado. La otra cuestión es que los plazos de prescripción también se reducen. Se reducen, sí. El máximo plazo son tres años. Todos sabemos que una buena parte de los delitos de corrupción tiene que ver con los resultados de la cuenta pública, que es posterior al ejercicio. Entonces, los tiempos son breves y, por tanto, la probabilidad de hacer buenas investigaciones y buen expediente, armar bien el expediente, se reduce enormemente. Ahora, el sembrado que planteas en tu artículo de servidores públicos colocados, aprovechando la coyuntura para que fueran, digamos, alfiles del gobernador saliente, pues, es además de todo, Carlos, burdo. Es una cosa... Es una burdez absoluta. Me sonreo porque es que de verdad es increíble, ¿no? Cuéntanos un poco de la estrategia jurídica que está en esta controversia y cuáles ves tú que son las posibles decisiones que podía tomar la Suprema Corte al respecto. Lo que tenemos son tres posibilidades de combate. Amparo, que está hecho para particulares, para ciudadanos. Acción de inconstitucionalidad, que está hecha para minorías parlamentarias. Y también puede promoverlo el Procurador General de la República, entre otros, que es el caso que se promovió. Pero podríamos comentar qué abarcó. Y la tercera es controversia constitucional. ¿Qué plantea la posibilidad de conflicto entre poderes? Cuando un poder invade a otro, o también cuando se toman decisiones que afectan severamente el funcionamiento de otro órgano. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Porque además, y este es el último ingrediente, se modifica la Constitución para establecer porcentajes mínimos al legislativo, al judicial y a los órganos constitucionales autónomos. Del presupuesto. Partidas presupuestales mínimas. Pero no solamente el porcentaje, sino es la cantidad. Es decir, no puede disminuirse la cantidad aunque el porcentaje sea menor. O bien, el Congreso, si lo decide, puede aumentar la cantidad o el porcentaje. Entonces, ahí hay un problema severo para gobernabilidad. Porque constitucionalmente lo que sucede es que el presidente presenta al Congreso la propuesta de ingresos y de egresos. Él concentra, aun cuando pueden haber presupuestos que se elaboran autónomamente, por una necesidad muy sencilla. Necesita tener la información... Para que sume. Para saber cuánto hay que tener de ingresos. Entonces, como la propuesta y que se aprobó en Quintana Roo es que cada uno de ellos presente en la misma fecha que el gobernador tiene que hacerlo, su presupuesto al Congreso, entonces el gobernador actúa ciegas. No tiene la posibilidad de saber cuánto se va a gastar y por tanto no puede prever cuánto hay que tener de ingreso. Es decir, se traslada el poder al Congreso. Nos queda poco tiempo. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? ¿Qué crees tú que debería o cómo pretenden ustedes que pueda actar la Suprema Corte en este caso? Ahí tenemos dos apoyos. Primero, que la Constitución del Estado dice que el poder, entre otros el Ejecutivo, reside en ciudadanos electos. Tenemos ya la constancia de elección, de mayoría y demás. Y por tanto se satisface la base. La siguiente cuestión, el gobernador electo no es cualquier ciudadano, por tanto no puede ir al amparo. Es un ciudadano que ha tenido un mandato democrático y que por lo tanto no solamente tiene el mandato de tutelar por los bienes propios decididos por la mayoría, sino también por sus propias condiciones de gobernabilidad. Porque en la controversia no se pelea un individuo contra otro. Lo que se discute en una controversia es, digamos, la idoneidad de funcionamiento de un órgano. Entonces, no importa que haya dos personas que ostentan, uno el poder electo y otro el en ejercicio, porque lo que se discute va más allá de los intereses de los seres humanos. Pero ¿hay antecedentes que un gobernador electo anteponga una controversia como esta? No. Esa es la primera... Esta es una de las novedades. Esa es una gran novedad. ¿No tienen en paralelo un amparo de un ciudadano por si esta primera, muy original forma de abordarlo no es aceptada por la Suprema Corte? Sí, se han promovido diversos amparos. La sociedad de Quintana Roo está muy activa y hay amparos de asociaciones civiles y también de ciudadanos. Ahora, como todo amparo, pues esto lleva su tiempo y demás. Y también tenemos problemas. Uno es cuál es el interés que hay en estos ciudadanos y cuál puede ser el efecto de la sentencia. Por supuesto, son estas cuestiones novedosas que nos vamos topando cotidianamente, pero las hay. Bueno, sin duda es un tema fascinante y han planteado un caso muy original. Estamos ante una situación de abuso obvio del gobierno saliente. Entonces, que esto pudiera darse por válido realmente rompería la idea de Estado de Derecho, como uno la entiende. No, a mí la verdad de las cosas es que al final del día me da cierto gusto malo el saber que intentaron algo así y que hubo reacciones y que se está pudiendo armar un caso tan interesante y que hay precedentes y que de alguna manera para la vida jurídica el haber activado estos resortes siempre será muy bueno. Muy bueno y felicito a José porque él es el que ha estado en buena medida detrás de esta acción. Pues mucho éxito. Éxito, sí. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta emisión de Primer Círculo. Buenas noches y nos vemos en el Centrante. Buenas noches, nos vemos la próxima en Primer Círculo.